Mariana, ya que nombré a tu padre, que fue el primer presidente de la Vuelta a la Democracia, te ha hecho a ti, como política, como analista, tener una mirada más republicana del país al saber lo que cuesta ser presidente, porque tu padre no tuvo una presidencia fácil. Venía saliendo gobierno militar, había ciertos enclaves todavía que costaban. De hecho, hay episodios que ya los vamos a recordar más adelante. ¿Eso te ha permitido una mirada más macro de la sociedad? A ver, a mí, por ejemplo, me impresiona cuando la gente dice tan fácilmente quiero ser presidente de la República. A mí también. Que hay cantidades y no saben lo difícil que es. O sea, de verdad, se requieren muchas condiciones que no... Bueno, yo vi a mi papá dudar, dudar de decir, oye, a lo mejor yo no soy la persona, porque esto es una responsabilidad demasiado grande. En cambio, hoy día veo que, puff, pareciera que ir a tomarse una Coca-Cola. Mostramos al principio el festival de los candidatos presidenciales. La verdad que es increíble. Oye, a propósito, tu padre no la tuvo fácil desde el principio. No. Quiero hacerte recordar este discurso en el Estadio Nacional. Mira. Sí. Cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores. Sí, compatriotas. Civiles o militares. Chile es uno solo. Las culpas de personas no pueden comprometer a todos. Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena. Yo quise traer este video justamente porque creo que esa fue la mayor dificultad de la transición. Que había... Por cierto, o sea, había una gran división. Una gran división. En la sociedad chilena. Y hay que tener pantalones para en el Estadio Nacional, donde la mayoría estaba en contra del gobierno militar. Es decir, civiles y militares ahí. Bueno, mi papá era una persona que era bien conciliador, pero a la vez era muy firme en sus convicciones. Pero también tenía mucha personalidad. Tenía autoridad. Y esta no es la única vez, es la más notable. Sí, claro. Porque probablemente ahí marcó él también su liderazgo para todo su gobierno ese día. Pero, por ejemplo, cuando estuvo en una reunión con los trabajadores de Chunguikamata y les dijo que eran privilegiados, que eran trabajadores privilegiados dentro de la pobreza que había en ese momento, bueno, también tuvo una gran pifiadera y él logró explicar. O sea, era capaz de sobreponerse a eso y tener respuestas sobre la base de lo que él creía. Pero no era una persona autoritaria, pero siento que tenía, por ejemplo, él sentía muy profundamente que su principal rol era el reencuentro de los chilenos. Y entonces, claro, yo creo que eso quiso marcarlo en el Estadio Nacional cuando... Y tuvo una oportunidad espléndida para hacerlo. Mariana...